Hola amigos, soy Socrates el guitarrista En el nuevo episodio de Hobbit, la venganza zombie Bienvenidos Socráticos, oh, acá, acá Bienvenidos Socráticos a un nuevo episodio de Blablabla guitarrístico Como lo han pasado en la cuarentena, también, ¿no? Ok, de aquí vamos a hablar el día, amigos Hoy día les voy a hablar de esta cosa también Spider-Man, por favor, ayúdame Ustedes no me creen, pero yo tengo aquí Spider-Man de ayudante Sujetando la cámara, ¿está bien ahí? No, pues Spider-Man, se dice la... ¿De qué se trataba hoy día? Ah, ¿por qué toco guitarra en el canal limpio del amplificador? Yo soy uno de los tantos, o uno de los pocos, no sé si tantos o pocos, pero De los pocos guitarristas que toca en el canal limpio del amplificador O sea, uso pedales externos, no uso la distorsión del equipo Entonces yo ocupo siempre el canal limpio Ok, cuando empecé con todo esto yo era un pequeño guitarrista así Pequeñito, así como de este porte, no, como así, un poquito más chico En esos años tocábamos y conectábamos la guitarra al equipo de música A un equipo de un minicomponente Conectábamos una guitarra eléctrica ahí, le hacíamos sonar Y la cuestión saturaba calera Y nosotros escuchábamos que sonaba bacán Los parlantes hacían... Reventábamos los parlantes y después quedaban sonando con un sonido Pero hacíamos recargar los parlantes Cuando empecé a tocar con los amplificadores, los primeros amplificadores que tuve o que probé también No eran unos amplificadores, incluso en las salas de ensayo cuando íbamos a ensayar También pasaba lo mismo No eran amplificadores, uuuh que bacán este amplificador que tiene la tremenda distorsión Entonces nunca usamos la distorsión de los amplificadores Por lo menos yo nunca usaba la distorsión del amplificador Mi primer amplificador fue un amplificador que todavía tengo aquí Aquí al lado mío, al lado mío acompañándome Y está bueno todavía Mi primer amplificador es un PB Rage 158 Ese fue mi primer amplificador Es buen amplificador, suena bien, está bien para practicar en la casa Pero la distorsión, no O sea, cuando yo le puse la distorsión Y empecé a escuchar Para empezar no entendía que lo que decía pre y post Después caché aquí porque era Oye, el COVID Sobre todo estos amplificadores pequeños Pero eran distorsiones que no son muy buenas ¿Qué pasó? Que yo empecé probando distorsiones externas Entonces empecé con eso, usando distorsiones Los primeros efectos que ocupé fueron distorsiones Muchas distorsiones La distorsión yo siempre la ocupé en el canal limpio Nunca la combiné con el canal de distorsión de cualquier amplificador ¿Por qué? Porque yo usaba las distorsiones Generalmente las usaba muchas distorsiones A tope La ganancia de la distorsión a tope Nunca me llamó la atención Las distorsiones que traían los amplificadores O los amplificadores que probé en ese tiempo Cuando yo pasé empezando a tocar guitarra Entonces se transformó en una cosa como costumbre Se transformó en algo que se dio con el tiempo Y que a mí me gustó probar pedales de distorsión Es algo que se fue dando Después con el tiempo y con los años Aprendí de que el verdadero origen de la distorsión Proviene de la saturación de los tubos O sea, el primer primer primerísimo distorsión La primera distorsión Fue una distorsión a tubos Aunque no tengo idea de cuándo fue En la historia de la guitarra Cuándo fue realmente Busquemos la canción Comenzó en los años 40 Con la interacción de la saturación Para este entonces Los amplificadores de guitarra eran de baja fidelidad Y sólo producían el efecto de distorsión por error Al superar el umbral de volumen Que el sistema electrónico podía permitir Sí, y se saturaba Conocido ahora como overdrive En esa época la distorsión era vista como un error En el sonido Que debía ser reparado inmediatamente Oh Gitarristas como Les Paul Seguían a experimentar con la creación de guitarras nuevas O grabaciones multipistas Sin embargo No fue hasta en los años 50 Que comenzó a usarse la saturación A conciencia Es a Willy Kitsart Recuerda cáncer A quien se le atribuye El primer sonido distorsionado Grabado en 1951 Oh, qué interesante Qué cosa tan interesante Pueden utilizar internet No tan sólo para ver pornografías Sino que para aprender cosas Qué más dice Sin embargo La masificación del concepto de saturación En la señal Surgió en 1961 Bueno, esa es la historia 1951 comenzó En los años 40 Con cualquier tiempo Pero proviene la saturación O sea El overdrive La saturación La distorsión Todo esto Proviene Desde el mismo amplificador Bueno Yo no sabía eso En esos tiempos Entonces Para mí La distorsión tenía que ser un pedal Porque las distorsiones Que traían los equipos A los que yo tenía acceso Era muy mala Después con el tiempo Me fui dando cuenta De que claro Hay equipos súper buenos Tienen pero Unas distorsiones Pero espectaculares Mesa Boogie Pibi También tiene Sí 51 50 Fender Hay unos horas También que tienen Una saturación Y una distorsión Es súper rica O sea No necesitáis ruvedad Pero Yo me di cuenta De lo siguiente La distorsión Te da una Una identidad Como guitarrista Te da como una personalidad Como guitarrista Como nosotros tocamos rock Y metal En general La distorsión Es algo súper importante La distorsión Es algo que está Encendido El 90% del tiempo Entonces me di cuenta Que por ejemplo Cuando yo salía a tocar en vivo Yo no andaba con mi amplificador Al hombro Si yo tuviera la distorsión En mi equipo En mi amplificador Tendría que andar con ese equipo Para todos lados Para tener más o menos El mismo sonido Pero no es así Entonces es más fácil Andar con un pedal La distorsión Para todos lados Que obviamente No va a responder de la misma forma En un equipo O en otro Pero es mejor Que andar con el equipo Al hombro Entonces por una cosa práctica Seguí utilizando los pedales Primero Fue por una cosa De que no tenía acceso A amplificadores Con tremendas distorsiones Y segundo Fue porque me gusta Cambiar de distorsiones Si yo quisiera tener 10 distorsiones No me voy a comprar De amplificadores Olvídalo Por la pura distorsión Entonces es más fácil Tener 10 pedales de distorsión Que tener 10 amplificadores Con distorsiones distintas ¿Sí o no? Por eso Seguí usando pedales de distorsiones Y para mí A mi gusto Este es mi gusto Ojo Mi gusto Para mí suena mejor En el canal limpio Que en el canal con distorsión Y eso es todo por hoy Creo que He dicho todo lo que tenía que decir Sobre el canal limpio Porque lo uso Y porque me gusta más Es una cosa de gusto no más Es como a quien le gusta El chocolate blanco Y a otro le gusta El chocolate negro A mí me gusta el canal limpio Son temas Suscríbanse a mi canal Y enciendan la campanilla Para que les llegue Los avisos De que yo subí un video En solares Subí un video Suscríbanse Porque a los mil Si llegamos a los mil suscriptores ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? No llamo ni 100 Pero cuando tengamos mil suscriptores Cuando seamos mil socráticos Todos nosotros Voy a hacer un video De cómo obtuve cada una de esas guitarras Algunas me las trajeron Los alienígenas Y otras me las robé Y a los mil suscriptores Vamos a subir Un video mostrando las guitarras O no sé Si ustedes quieren un video De otra cosa Déjame en los comentarios Eso es todo por hoy Nos vemos en otro capítulo De Blablabla guitarrístico Chao tarricolas No Chao socráticos Adiós